¡Hola a todos! Soy Aileen, me acompaña como siempre... ...Anarel. Vamos a continuar, chicos, con nuestra guía de Final Fantasy IX. Estamos con Yitán y habíamos llegado a esta misteriosa ciudad de Terra, que se llamaba... ...Branbal, o algo así. ¡Branbal! Eso es. Lo último que sabíamos es que, bueno, pues Garnet, la princesa, había tenido un desmayo, la dejaron descansando, se encontraba algo mejor, y la chica misteriosa que nos guió hasta esta ciudad nos dijo que la acompañáramos al laboratorio para que nos contara la historia del origen de Yitán y de la gente de aquí. Sí. O sea, que vamos a desvelar argumento misterioso. Vamos a ir por aquí. Mira, ahí hay más gente, todos son como Yitán. Sí. Son rubios y tienen cola. A ver... De modo que así era el asunto. ¿El asunto? ¿Era esto lo que querías mostrarme? Sí. Veo que lo has comprendido. No quisiera comprenderlo, pero no soy tan tonto. Con tantos tíos con una cola igual a la mía, no hay lugar a dudas. Los genómidos son como hijos de una misma familia. ¿Genómidos? ¿Así se llaman estos tíos? No solo ellos, también yo, y tú. La misma semilla se nos ha otorgado a todos. Vaya, años buscando mi tierra natal y mira donde la vengo a encontrar. ¿Quién hubiera dicho que estaba fuera de Gaia? ¿No estás contento? ¿Has vuelto a tu hogar? ¿Contento? ¿Acaso sabes lo que es estar contento? Si parecéis todos autómatas sin alma. Es natural. Así es como fuimos fabricados. Aquí comprobamos que somos genómidos sin alma. Nos controlamos unos a otros. ¿Para qué? Venga, dímelo todo de una vez. ¿Por qué yo, que nací en tierra, terminé criándome en Gaia? Yo estoy vivo y tengo alma. ¿Por qué los demás...? Tú eres... especial. ¿Cómo? Los demás son simples recipientes. A ti te han otorgado otra función. Todo obedece a los designios de Garland. ¿Garland? ¿Quién es ese? Vaya, vaya, vaya. Por lo visto, hay casi más dudas que respuestas. Pero la chica esa parece que lo sabe todo y Garland creo que también. ¿Tenemos que ir siguiéndola para sacar más diálogo? Garland es el custodio del planeta. Su misión es asegurar el renacimiento del pueblo de Terra. ¿El renacimiento de quién? ¿Acaso vosotros no sois de aquí? Nosotros somos sólo recipientes, y tú también. Los verdaderos habitantes de Terra están durmiendo, esperando. Esperando el momento en que Terra tome el lugar de Gaia, cuando la luz azul de este planeta se vuelva roja. Un momento, ¿no modo que Terra busca apoderarse de Gaia? Por supuesto, la vieja Terra ha venido prolongando su existencia a costa de otros planetas. En ese momento, las almas de los habitantes de Terra ocupan los recipientes, y así renacen. ¿Para qué complicar tanto las cosas? ¿Por qué no usan la magia para destruir Gaia, como hicieron con Alexandria? En tiempos remotos, Garland intentó algo similar, pero fracasó. Entonces, que se vaya a otra parte con el rabo entre las piernas. Ese fracaso obligó a Garland a esperar largo tiempo. Vigiló Gaia para que su civilización no llegara a un nivel capaz de utilizar espíritus de invocación. Por eso atacó la aldea de los invocadores. El planeta respira almas. Las almas nacen en el planeta, y al planeta vuelven. Garland planeó controlar esa circulación de almas. Para ello pensaba utilizarte. ¿Qué? Garland te espera. Ven conmigo. ¿Qué estás tramando? Yo no tengo nada que ver con esto de Terra y Gaia. Yo... Pobre, pobre Gitán. Está súper perdido. Muy perdido. No tiene ni idea de lo que pasa. ¿Cómo tarda Gitán? No le preocupa a Daga. ¡Eiko! ¡Daga! ¡Te he dicho que debes descansar! Ya estoy bien. Quiero pedirte algo. ¿Qué? ¿Qué? Haré lo que sea. ¿Podrías ir a buscar a Gitán? ¿A Gitán? Sí, claro. Ah, ya sé. Estás celosa de esa chica. No, no. Es que tengo un mal presentimiento. Vale, iré a por él. Tú descansa, ¿de acuerdo? Y vamos a ver una secuencia. ¡Ada! ¡Qué piedra tan grande! ¡Eso no se come! ¿Qué hacen estos críos mirándola fijamente? ¿Será algo de comer? ¿O lo usarán para asar algo en la piedra? ¡Hala! ¡Algo en la piedra! ¿Sabes qué rico? Como si no me vieran. A ver a qué sabe. Si no me dicen nada es porque no les importa. Ah, buena lógica. Un poco salada. Oh, mira quién está ahí. Anda. Gitán, ¿qué haces aquí? ¿Eh? Ah, Kina. Ahí parado, sin decir nada, pero haces idéntico esos chicos tan raros. Dicen que todos tenemos un doble, pero tener tantos aquí, bajo tierra, en el mundo hay cosas extrañas. Sí que las hay. Te noto raro. No, te lo imaginas, soy el de siempre. Y tú no me hables de dobles, que eres idéntica a tu maestra. Es verdad, sí que lo es. Maestra Kera también es de la raza Q. Gente de la misma raza se parece. ¿Será tan simple? Gente de la misma raza. Se ha quedado un poco confusa. Sí, un poco, ¿eh? Porque entonces se entiende que Gitán es esta raza y no de Gaia. Bueno, ahora vas a poder controlar a Aiko y tendremos que encontrar a Gitán. Iremos viendo varias escenas, pues Gitán hablando con gente, con Kina. Ahora no sé qué será, pero vamos a ver. Ah, es Vivi. Oye, este pueblo... No le habla. Ah, ehem. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Ah, ah, ya sé. Oye, qué bonita es esta luz azul. Ja, 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 ja. Lo intenta, ja, ja, ja. Pero... A vosotros también os gusta, ¿no es cierto? Siempre la estáis mirando. Esta luz nos causa una sensación desagradable. Ah. Oh. Es aquella chica. Ah. Gitán, ¿qué estás haciendo? Lo mismo te pregunto yo. Estaba tratando de hablar con la gente. Este chico tiene más o menos mi edad. Olvídalo. No te dirán nada que valga la pena. Creo que hablando podríamos entendernos. Vaya, ¿por qué estás tan seguro? No sé, pero creo que... se parecen. ¿Que se parecen? ¿A quién? Sé que me parezco a ellos, pero... No, no. Se parecen a los magos negros que vimos en el carguero y en Cleira. No se parecen por fuera, claro. Pero oye, estos chicos también tienen corazón. Quizás su alma haya salido a pasear por alguna parte. Ellos también tienen corazón. ¿A dónde vas? ¿Yitán? Y se va. Está pensando, está pensando. Está, está pensativo. Llegando a la conclusión de si tienen almas, si no, si el mismo también... Bueno, pues... Con Eiko tenemos que dirigirnos a la sala de la reunión y recoger a Kina. Mientras habrá más secuencias. Por aquí. Oye, yitán. Anda, mira. Vaya saludo. Qué desilusión, tío. Pensaba que aquí abajo... Habría al menos algún rival duro de pelar. ¿Solo piensas en pelear? Pues... Casi. ¿Puedo preguntarte algo? Me lo preguntarías aunque te dijera que no. Está claro. Sí. ¿Tienes padres o familia? Para preguntar. Está solo en el mundo, seguro. Qué pregunta más tonta. No te enfades. Es que me interesa. Cuando tuve su razón, no tenía frente a mí las caras de mis padres, sino las de enemigos que debía derrotar. Nunca había sentido que valiera... Que algo valiera la pena, salvo luchar y sobrevivir. Había sentido. Ahora se han pasado. Ahora ya siente cosas, entonces. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que se lo debo a un fulano que conocí? Calla, hombre, por favor. Jajajaja. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Mis padres y eso? Yo no tengo padres. Vaya, vaya. Lo está entendiendo. A ver, Kina... A la sala de la reunión recogeremos a Kina. Y después a la orilla derecha del estanque recogeremos a Bibi. Tenemos que ir juntando al grupo. Oye, ¿hasta dónde piensas llevarme? Te lo he dicho. Verás a Garland. Pero si el camino termina ahí. No lo creas. Mira, por ahí llegarás a Garland. Yo solo veo un árbol. Te esperan en el castillo flotante donde las almas duermen esperando su hora. Pandemonium. ¿No te despides de tus amigos? No sé si soy un genómido o qué, pero he nacido aquí. O sea que para la gente de Gaia, soy su enemigo. Eres muy listo. No me entiendas mal. Nunca seré vuestro aliado. Pero si Terra, si vosotros sois mis parientes... Tendré que arreglar yo mismo el follón que habéis causado. Eso es todo. Oh, vaya. A ver, Kina. ¿Qué le pasa a Itani? Está raro. No sé, se ha ido sin decir una palabra. Iré contigo a buscarle. ¿Ya ya que van? Bueno, ya tenemos a Kina. Vamos a por Bibi que estaba junto al estanque. Ah, todos están bien. Aquí está Bibi. Aquí le tenemos. Ah, Echo. Gitán. Gitán, ¿le has visto? Sí, sí. Detenerle es cierto que está un poco raro, pero... Vale, si vas a buscar a Gitán, iré contigo. Otro compañero más al bolsillo. Sí. Ahora tenemos que salir de Brambal y podremos encontrar a Amaran esperando cerca del puente a la izquierda de la ingresijada. Ajá. Oye Amaran, ¿Yitán ha seguido por este camino? Sí, iba con cara de pocos amigos. Algo le pasa, lo sé. Irás a buscarle, ¿no? ¿Eh? Iré contigo. No te quedes ahí parada como una maceta. Y ahora tenemos un grupo de cuatro compañeros. Una vez tenemos estos compañeros, ya podemos entrar por la puerta del extraño brillo verde que hay ahí delante y hablaremos con la chica. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Ahí está. Sí. Eh, tú, ¿a dónde te has llevado a Gitán? Ha ido a ver a Garland por su propia voluntad. Garland parece el nombre de un villano. Gitán nunca se iría sin nosotros. Pues lo ha hecho. Ha ido en busca de su razón de ser. Mentira, no te creo. Ha dicho que es enemigo de Gaia y ha atravesado las puertas de Pandemonium. No, no puede ser. Con suerte, las almas durmientes al fin tendrán un lugar donde vivir. Bueno. Anda. Dentro de poco tendremos de nuevo el control de Gitán. Vaya lugar tan raro. Como podéis ver, aquí le tenemos. Sí que esta es la casa de Garland. No tiene muy buen gusto, que digamos. Me muero de ganas de verle la cara. Parece un sitio sacado de alien. Sí. Tope raro. Cuando controlemos a Gitán, camina recto por el pasillo hasta ver a Garland. Al fin has llegado. ¿Eh? ¡Ahí está Garland! Hace doce años perdí un genómido sobresaliente. Había sido creado para perturbar el flujo de las almas en Gaia. Hablo de ti, Gitán. Ahora has vuelto. Calla. Nada me dice quién soy ni qué debo hacer. ¿Y tú? ¿Por qué quieres saber tanto de mí? Ah, ya sé. Eres Garland, ¿verdad? ¿Y si lo fuera, qué? Te daré tu merecido. Pero antes, habla. ¿Por qué he crecido en Gaia? ¿Por qué quieres destruirla? Ahí va. No es mi intención destruirla. Solo convertirla en Terra. ¿Cómo? Por supuesto, no todo ha salido según mis planes. ¿Tú te has criado en Gaia contra mi voluntad? Sucede que otra vida creada como la tuya ha causado problemas. ¿Otra vida? ¿De quién hablas? ¿Es alguien que conoces bien? Ven. Aún falta para el rojo profundo de Terra tiña la luz de Gaia. Oh. Puede que alguna vez necesite de tu fuerza. Y ahí no se ha dejado, ¿verdad? Vaya. Vamos a enterarnos de un montón de cosas que dan un giro a la historia. Pandemonium. Nuevo lugar. O la casa de Garland, como queréis llamarlo. Alto. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a enterarnos de por qué ha sido creada esta gente. Habla de una vez. He venido fabricando genómidos como recipientes para las almas de Terra. Hace 24 años nació un genómido como tú. Tenía demasiada fuerza de voluntad para usarlo como recipiente y pensé en destruirle. Pero después decidí utilizar su fuerza con otros fines. Le envié a Gaia con la misión de perturbar el flujo de almas. Dime de una vez, ¿quién es ese tío? ¿Aún no te das cuenta? Se te parece mucho. ¿Se parece a mí? No conozco a nadie que... No en lo físico. Os parecéis en el alma. El hombre que envía a Gaia, tu hermano mayor... Es Kuha. ¿Es Kuha? Es Oni-chan. ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! ¿Kuha? ¿Un genómido? Imposible. No tiene cola y... Solo la oculta. Trata de negar su identidad. Intenta imponer su existencia, pero sin reconocer su razón de ser. ¿No veis que sois idénticos, tú, y Kuha? ¡Tonterías! Yo no soy como aquel desgraciado. El también solía decir, no soy como estos, cuando hablaba de sus hermanos genómidos. Su ambición era excesiva para usarlo de recipiente, pero ideal para otros vines. Le encomendé la misión de hundir a Gaia en la guerra. La guerra es el medio más efectivo para perturbar el flujo de las almas. ¿Pero para qué, eh? El flujo original cesa, y otro ocupa su lugar. Kuha cumplió su misión con creces. ¿Y yo? ¿Por qué diablos terminé en Gaia? Cuando naciste en Brambal, Kuha no pudo admitir tu existencia. Un genómido, con potencial superior al suyo propio, pensó que podrías quitarle su lugar. Kuha se deshizo de ti. En Gaia, donde iba a sembrar las semillas de la guerra. ¿Yo también estaba destinado a provocar la guerra en Gaia? En efecto. No estaba planeado que Kuha te dejara allí, pero decidí tolerarlo como una manifestación de su personalidad única. Además, para él la guerra era una declaración de su victoria sobre ti. Quizá te ha dejado como... vida, como prueba de su propia existencia. ¿Para eso se derramó la sangre de tantas personas? ¿Te refieres a la ambición de Kuha, o a nuestro objetivo de perturbar el flujo de almas? A las dos cosas. De todos modos, no sé qué es eso de perturbar el flujo. Todavía no lo he entendido, eh. No, no... no lo he entendido. Es como clasificar las almas. Se altera el flujo de las almas de Gaia, y se infiltran gradualmente las de Terra. La guerra sirve para acelerar ese flujo de almas. Finalmente las almas de Gaia desaparecen, y el planeta pasa a ser Terra. ¿Cómo demonios? Ya conoces el árbol Lifa, y la niebla que de él emana. Un gran divisor de almas. Ese es el árbol Lifa, y la niebla la forman las almas estancadas de Gaia. La niebla la hemos detenido. No te saldrás con la tuya. Lo que habéis visto es solo el reverso del árbol Lifa. El árbol sigue en actividad, deteniendo el flujo de las almas de Gaia. Ven, te mostraré el planeta tal como es. De la luz... Andá... ¿Qué es este sitio? Eso es Tierra Chan. Sí... Digamos que es un observatorio que nos muestra el brillo de Gaia y de Terra. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es esa luz? Ese es el centro del planeta. Ahí comienza y termina el flujo de las almas. Aún predomina el brillo de Gaia, pero cuando la luz cambie de azul a rojo, Terra habrá renacido. Para eso, envuelto la luz con el árbol lifa, haciéndolo dividir las almas y frenar su flujo. Esa es la verdadera función del árbol lifa. Tú lo has visto solo por detrás. Aunque se haya detenido la descarga de almas en forma de niebla, el flujo en sí no cambia en absoluto. De modo que Kuha era el encargado de enviar almas al árbol lifa. Sí, hasta que tú crecieras lo suficiente. ¿Qué quieres decir? No hacía falta que Kuha tuviera un alma eterna. Ya estaba planeada tu creación. Cuando yo superara a Kuha, ¿pensabas deshacerte de él? Así es. Pronto le llegará la hora. ¿Empiezas a comprender el sentido de tu existencia? ¿Ah? Jaja es mi hogar. Con su gente le he compartido todo. Lo bueno y lo malo. Son cosas sin importancia. Si las comparas con una vida eterna al servicio del planeta. Es tu destino, y ya tienes suficiente poder. El poder no tiene nada que ver. Donde yo quiero estar... Es junto a la gente de Tantalus. Bibi, Freja, Amarant, Kina, Steiner, Eiko y Daga. Ellos son mi mundo. Mi razón de ser la tengo clara. Eliminar a quienes hacen sufrir a mi gente. Acabaré con vosotros y con Terra. Este genómido no necesita más razones para existir. ¡Qué lástima! Tienes el alma ideal para suplantar a Kuja como emisario de la muerte. Vale, seré emisario de la muerte. ¡Para vosotros! Parece que solo podré utilizar tu cuerpo. Basta de chacharaya en guardia. Esta será tu tumba. Insensato. Que tu cuerpo sea otro recipiente de almas. ¿Qué haces? Creo que le intenta quitar el alma o desactivarle. O algo así. Excelente material. Lamento que tenga que convertirle en un simple genómido. Pero no hay otro remedio. ¡Oh, no! Pobre Gitán. ¡Pobre, pobre Gitán! Vaya, también ha venido Kuja. Ajá. La fiesta ya está completa, ¿no? Sí. Me disgusta enormemente volver a este lugar. Sin embargo... Ya falta poco. Pronto, muy pronto, ese poder será mío. ¡Ja, ja! Espera y verás, Garland. Y tú también, Gitán. Os arrepentiréis de haberme humillado. ¿Dónde esconderá la cola? ¿Dónde esconderá la cola? Creo que es el cinturón. Me parece a mí. Es un poco trapito, pero... Esconde la cola, sí. Es trapito, sí. Bueno, vamos a seguir. Enseñaré a los habitantes de Gaia y Terra quién es el amo y señor de este universo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se ríe mucho porque es malo. Sí. ¡Eh! Ese es el Invencible. Sí. El barco con el ojo ese que mata todo. Ajá. No os preocupéis que no han matado a Gitán. Aquí sigue. No, está ahí... Un poco hecho polvo, pero está bien. Un poquito solo. ¿Quién soy? No sé nada. No puedo pensar. ¿Se supone que ese es mi nombre? ¿Le ha quitado los recuerdos? No sé, lo he dejado un poco mal. Casi, casi. Muchos me llamaban así. Gitán, tú siempre haciéndote el duro. Quizá tengas razón. ¿Siempre bufoneando? Sí, lo reconozco. Es parte de vuestra personalidad, Gitán. ¿Mi personalidad? Viajando contigo me he hecho más fuerte. No digas eso. Yo no soy fuerte. Me has enseñado que hay otras cosas además de la comida. No, no. Yo no sé nada. ¿Eso significa ser compañeros? ¿Compañeros? ¿Compañeros? ¡Gitán! ¿Quién soy? No lo sé. Gracias a ti. Estoy cansado. ¿Por qué tú? Porque yo... Ya no soy más que un recipiente vacío. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gitán! ¡Le está quitando el alma! ¿Quién? ¡Despierta, Gitán! ¿Quién eres? ¡Arriba, Gitán! Nada. ¿Estaban aquí estos dos? Sí, le estaban gritando. ¡Venga! ¿Bibi? ¡Eiko! Menos mal que te has despertado. Parecías muerto. De modo que yo... Estábamos preocupados. ¿Por qué te has ido solo? ¿Qué habéis venido a hacer aquí? Eh, hemos... Hemos venido a buscarte. No ha sido fácil encontrarte, ¿sabes? Va un poco perjudicado, ¿eh? Sí, nadie os ha pedido que vinierais. ¿Eh? Esto no es asunto vuestro. ¿Qué dices? Y se va... ¡Un poco mal! De nuevo haciéndote el duro. Esto nos importa tanto como a ti. Anda, Gitán. Déjanos ayudarte. Basta ya. A callar. Vay, qué mal humor. Oh, se ha cerrado la puerta. Gitán. Gitán. Pero bueno. Gitán. Gitán, el pobre no sabe bien qué le ha pasado. Está confuso. ¿Qué piensas hacer? No fastidéis más. Mocosos molestos. Ah, es como Kuhan. En realidad, él debería haber sido así. Sois muy pequeños para entender. Oh, vaya. Tendremos que enfrentarnos a diversos monstruos con la ayuda de algunos de los compañeros en cada enemigo. Vaya, vaya. El primero es este caballo, un Andusias. ¿Cómo que fallo? Cuando le quites 5.000 de vida, te vendrá a ayudar Freyja. Otros 5.000 y vendrá Marant. Y otros 5.500 puntos de daño y acabará el combate. Ah, bueno. Así que no os asustéis de estar solos, que enseguida acudirán amigos. En fin. Está haciendo polvo. Pobre Gitán, está perdiendo su alma, su personalidad, sus recuerdos. Si no tuviera nada de eso, él sería igual que Kuha. Habéis visto que tenía un carácter parecido. Eh. Pero son gracias a la compañía de sus amigos. Ese fuerte lazo que tiene con todos ellos. Los que le ayudarán a recuperar la memoria. Sí. A recuperar su personalidad. Hola. Qué golpe. Oh, se ha enfadado. Au. Yo creo que lo que le ha hecho Garland no ha sido efectivo del todo. No. Porque Gitán ya tenía demasiada, demasiados recuerdos y alma. Sí. Había generado a lo largo de todos estos años demasiado dentro de él, como para que se lo pudiera quitar fácilmente. Claro que sí. Y aunque se ha quedado un poco ahí perdido, no se ha ido del todo. El poder de la pistola le salvará. El poder de la pistola le salvará, claro que sí. 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 Bueno, que me mata. Enseguida acabará el combate. Ahí está. Ahí está cayendo. Un éter, qué bien. ¿No os parece una locura entrar solo en este sitio? Siempre estás encima de la gente y ahora pretendes arreglar todo solo? ¿Quién nos ha pedido ayuda? Podría derrotar a ese monstruo yo solo. Esperad, Gitán. Y se va. Gitán dejará a los compañeros atrás y se va a encontrar con Steiner y Kina. Ellos dos tendrán que recibir dos golpes de un abadón hasta que Gitán decide ayudarles. ¡Ay! Este soldado aún está de pie. Te cocinaré vivo. Steiner, Kina, vosotros también. ¡Ya verás! Y allá van. Bueno, como os he dicho, ellos dos tendrán que recibir dos golpes de un abadón hasta que Gitán decida ayudarles. El daño que hayas hecho hasta que Gitán ayude al abadón, pues no cuenta. ¿No cuenta? No. Cuando tengas a los tres en tu grupo, tendrás que hacer que al abadón algo más de 11.000 puntos para acabar con él. A lo largo de este camino y estos combates, Gitán se va a ir cruzando con todos sus amigos. Tendrá que verlos a todos para por fin conseguir resituarse en él mismo. Bueno. Ah, se lo he reflejado. Ah, bueno. A ver. Sí, no sé. Ajá. Aquí está. Tiene que entrar a ayudarles. Has tardado, Gitán. Recordad que todo el daño que le hagáis al abadón hasta que no entre Gitán en el combate no va a contar. Así que tenéis que dejaros dar un par de golpes a Kina y a Steiner para que entre Gitán. Sí. Oh, se ha enfadado. Una vez estamos los tres, el monstruo tendrá 11.000 puntos de vida. Y como habéis visto, cae rápido. Es que ha entrado en trance este dinero. Otra vez vamos a dejar a los amigos atrás, Gitán continuará el camino. Y nos encontraremos con un Durangón. Nos dejará hechos polvo de un golpe, pero entonces aparecerá Daga y te curará. Ah. Cada uno aporta lo que sabe. Bien. Ha, no era rival digno de mi espada. Gitán, no debes irte sin nosotros. Quiero que me lleves a otros lugares con cosas ricas. Aún no he terminado de evaluar si eres un hombre digno de la princesa. Dejadme tranquilo, no quiero causaros más problemas. Cada vez va recuperando su carácter amable. Sí. Porque ahora no quiero causarte problemas antes. Aparte, mocoso, que no entiendes nada. Va mejorando. Son unos tontos entrometidos. Es que Garlán le ha... Le ha rayado la cabeza un poco. Le ha violado el cerebro. Que sé que el más tonto de todos soy yo. Claro. Oh, no. Ahí está el monstruo. El Durangón nos va a dar un buen golpe, pero no os preocupéis. Es parte de la escena, sí. Cuando Daga aparezca y nos cure, pues tendremos que luchar con ellos dos contra el Durangón. Que es enorme, como podéis ver. Una vez Daga aparezca a nuestro lado, le tendremos que hacer 13.000 puntos de daño para vencer. Y una vez después de este combate, ya por fin Jitán recupera la sensatez y aceptará la ayuda de sus compañeros. Es enorme y muy feo. Ya ves. Me hace gracia porque iban dando así como medio cojeando, cayéndose. Sí. Pero en el combate está normal. Sí. ¡Trance! ¡Trance! Vaya, vaya. Ah, pues no lo desaprovecharé. Claro, ya que estamos. Y a ver si me deja con poca vida. Sí. Ah. Y aparece. Tenemos que dejar que nos haga daño hasta que aparezca Daga, que si no, no podréis acabar el combate. Te ha quitado poco porque estás en trance, seguro. ¿Le robamos? Es que no quiero gastar turnos. Bueno. A ver si me... Ahora. Ahora aparecerá Daga y nos va a curar. Eso es. ¿Veis? Tiene que suceder esto para poder terminar con el combate. Ahí está. ¿Daga? Daga. ¿Esa es tu respuesta? Vale. Ahora ya sí. Le damos fuerte. Con esto se muere. Vamos a darle fuerte, fuerte. Luminaria. Y ahora se morirá mucho. Allá va. ¡Hala! ¿Cuánto daño el máximo? No, no le ha hecho gracia. No, tiene 13.000 de vida, así que va a caer muy rápido. ¿Veis? Un ataque más y ya está. Pues le hago otra Luminaria. Y adiós. Esto es uno de los ultra, ¿no? El ultra más fuerte de todos. Ah, y hace el máximo de daño. Sí. En este final no hay expansión de daño, ¿no? No. Ah, vale. Entonces ya sabéis que el máximo es 991. La expansión de daño solo apareció en el final 10. Bien. Apareció por primera vez. Quiero decir. Taga. De nuevo tratando de resolverlo todo tú solo. Compréndeme. No quiero causaros más problemas. Pero si somos tus compañeros. Lo sé. Por eso es que... No soy de Gaia. Bien podría haber sido yo quien destruyera Alexandria. ¿Cómo puedo seguir junto a vosotros? Siempre te has preocupado por nosotros. Sin darte cuenta de que nosotros también nos preocupábamos por ti. Siempre te hemos tenido presente. Hemos creído en ti tanto como tú has creído en nosotros. Siempre nos has cuidado. Ahora queremos cuidar de ti. Daga. Así es. Mi maestro me ha enseñado que cuando te dan algo rico, debes dar otra cosa a cambio. Y yo todavía no te he dado ninguna rara. Kena. Jamás podría dejarte a tu suerte. No sería conducta digna de un soldado. Resígnate. Te seguiré hasta el mismo infierno. ¿Steiner? Ja. Estoy rodeado de tontos entrometidos. Mira a quien habla. Pues en marcha entonces. Un momento. ¿Dónde están los otros cuatro? ¿Se habrán quedado encerrados? Creo que sí. La culpa es tuya por dejarles atrás. Es cierto. Ajá. Lo siento, amigos. Vamos a buscarles. Está un poquito... Recuperándose del susto que le ha dado Garla. Bueno, tenemos que hacer grupo con Daga, Steiner, Kena y Yitang. Ya los tenemos. Sí. Así que vamos a ir hacia la derecha un par de salas. Y nos encontraremos con los compañeros y un Moguri. Ah, sí. Un Moguri de Brambal. Fíjate que extensa la red de Moguris. Allá está en tierra. Sí, ya ves. Un momento. Es que esta lleva el arma más floja. Claro, de cuando estuvimos en el castillo de Ibsen. A ver... Eso es. Vamos para allá. Hacia la derecha un par de salas. ¿Aquí están? Sí, aquí están. ¡Yitang! ¡Yitang! ¿Por qué te has ido solo? Perdona. Ahora me doy cuenta de que os necesito a todos vosotros. No vuelvas a dejarnos solos, ¿vale? Prometido. Parece que habéis comprendido. Siempre de aquí para allá. ¡Qué tío más inquieto! Ahora solo nos queda avanzar para detener a Garla. ¡Eso, eso! ¡Oye! Un Moguri nos ha seguido desde Brambal. Cuando queréis descansar, habladme, cupo. Nos viene de Perlas. Ahora podremos explorar tranquilos este sitio. Y guardar la partida. Sí, por favor. Sí, todos juntos. Es importante guardar la partida porque si hubiera un combate, un mal paso en falso, imaginar repetir todas las escenas. ¡Ay, no! Terriblemente largo, terriblemente largo. Así que vamos a guardar en el Moguri, a preparar los equipos y todo lo demás. En el siguiente vídeo, pues bueno, seguiremos recorriendo que aún queda un montón de cosas en tierra. Ah, puedo cambiar miembro, si tiene Mogutienda y todo. Tiene de todo. Este Moguri viene, pero completito, completito. Pues voy a guardar la partida. Así que podéis equiparos a los personajes que queráis, comprar objetos, descansar, guardar. Ah, es Broky, el que sacamos de la tinaja. Ah, estaba escondido, es verdad. Se le veía el pompón. Sí. Bueno, chicos, nos quedamos aquí. Ya sabéis que si queréis seguir viendo la historia con nosotros, pues pasa por el canal, suscríbete, activa la campanita, recibirás notificaciones para saber cuándo hay un vídeo nuevo para ti. Nos vemos, chicos y chicas, para el siguiente vídeo.